¿Qué es la Iglesia de la Arquidiócesis de la Plata? Y yo ahí quedé y dije, no me esperaba esa respuesta. Y ahí empezamos a ver eso. Y bueno, este primer número que ya sale hace unos días, es una forma de que conozca como un ejemplo, digamos así. Y por supuesto lo hicimos como presentando la Iglesia artidocesana. Gracias. Entonces, este sería el primer número. Hay poco para decirlo. Lo que tenemos que hacer es mostrarle el trabajo que hacemos nosotros con la idea de que a partir de marzo podamos tener un medio de comunicación verdaderamente importante como lo es la Arquidiócesis de la Plata, que sentará presente porque sabemos que no hay otro medio gratuito para la Iglesia Católica en ningún lugar del país. Así que esperemos que la experiencia salga bien y ojalá la tomen en otros lugares. Está en nosotros la responsabilidad de hacerlo bien. Así que muchas gracias a todos por acompañar y leannos. Porque eso es lo mejor que le puede pasar a un periodista. Buenas noches a todos. Buenas tardes, doctor. Sí, cuando el Museo País me avisó primero y luego el Padre Fernando me explicó de qué se trataba, me pareció muy bien, una buena iniciativa. Así que muchas gracias a Sheffield. Me parece muy bueno que se haya decidido sacar este periódico. El nombre, Columnas de la Iglesia, es un poco pretencioso. Columnas puede ser una columna periodística. Seguro que han pensado en eso. Pero yo pensaba en otra cosa. Quizás en esto es lo que pensaron. Columnas es lo que sostiene un edificio. Entonces, ¿quiénes son las columnas de la Iglesia? Los padres de la Iglesia, los grandes doctores, ¿no es cierto? Aquellos santos, aquellas personas que realmente han sostenido y sostienen la Iglesia. La gran columna es nuestro Señor Jesucristo, evidentemente. Así que este nombre pretencioso tiene que hacer honor a lo que significa. Y que, al transmitir la noticia, transmita también, ¿cómo diré?, una idea de la Iglesia. Y transmita el amor a la Iglesia. El amor a la Iglesia. Que eso es lo que muchas veces falta entre los mismos católicos. El amor a la Iglesia. La identificación afectuosa con la Iglesia. Ahora, lo que dice el Señor, que es gratuito, yo me preguntaba, ¿y quién lo pagará?, ¿quién lo pagará?, ¿quién lo pagará? Parece que hay que ponerse, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por esto. Y yo les deseo lo mejor. Estoy a disposición de ustedes. Yo soy medio periodista. Es decir, me identifico a mí mismo como un especialista en generalidades. En eso he venido a parar. Y entonces, ¿alguna vez a lo mejor? Una noticia provoca tanto que no vamos a dar por los números. Me puede copiar todo lo que quieran, así que... Bueno, muchísimas gracias. Gracias.